Tenemos en línea para que el presente, que es lo que trató este evento, a Darío Parlasino, presidente de Red Parques Argentinos, Asociación Civil. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Acá Lía Gelfi y Leonardo Wagner, te saludamos. Darío, buenas tardes. Hola, hola Lía, hola Leo. Un gusto de estar conectado con ustedes. La verdad que fue una jornada muy linda, una jornada muy interesante porque, bueno, en la casa matriz de la industria de la Argentina, haber logrado esta presentación de lo que va el 2 y 3 de octubre, Somos Industrias, va a ser realmente extraordinario. Y fue un momento de encuentro donde tuvimos la posibilidad de recibir, inclusive, a la ministra de la producción de Chubut, que vino a visitarnos, que quería interiorizarse y participar de lo que es el lanzamiento de Somos Industrias para el 2 y 3 de octubre del 24. Y, bueno, por supuesto, fue un momento también muy agradable porque dimos una noticia, que es una noticia que se viene buscando ya hace mucho tiempo, que es la unión de las tres instituciones que nuclean a los parques de toda la Argentina. Con la idea de que juntos podamos visibilizar y darle fuerza al desarrollo y al mayor crecimiento de los parques a lo largo y a lo ancho del país, con una sola lógica, que es apostar al desarrollo desde la unión, desde las gremiales empresarias, y esto ya es un hecho. Y la verdad que en el primer medio de prensa que lo digo, lo presenté hace 20 minutos, y bueno, ustedes tienen la primicia. Como corresponde, que Conexión Parques hace 6 años viene difundiendo todo lo que tiene que ver con este sector y media partner de las tres entidades. Así que yo personalmente muy feliz de que esto suceda para trabajar todos en conjunto y se necesita mucha energía y recursos también para hacer estas cosas. Así que cuanto más, mejor. Felicitaciones. Así que además, bueno, yo estuve presente, me vine corriendo por acá, y estaban las autoridades de APIA y de FAPI también, aunque Alfredo Sechi no lo vi, pero estaban presentes, con lo cual también eso es algo, es un gesto importante. Sí, y ahora tenemos, sabiendo que Alfredo Sechi no podía venir, tuvo un problema con el avión, no pudo llegar, pero bueno. Bueno, en los próximos días, creo que va a ser en el marco del mes que viene, creo que a mediados de mes, estamos las tres instituciones, creo que la sede de CAME, eso es lo que me transmitió Rodolfo, Gámez, la idea es que vamos a juntarnos para firmar un acuerdo, que grafica esto que te conté. Bien. De instituciones juntas, vamos a trabajar juntos para el desarrollo de todos los parques argentinos. Darío, y bueno, quiero aprovechar para preguntarte cómo en ese intercambio que están teniendo las tres entidades, ¿qué están viendo en los parques industriales? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la tendencia actualmente? Bueno, mirá, en realidad no nos escapamos de la realidad de la mancha de la economía. Es decir, hay una situación económica en la Argentina, cambios profundos, donde hay mucha expectativa, mucha expectativa, donde le estamos pidiendo, por supuesto, a la banca pública, a la banca privada, que pueda sacarnos líneas de crédito, que no solo para capital de trabajo de la industria, sino también para la compra de tierra. Hay muchas empresas que necesitan comprar tierras en parques industriales, que estamos necesitando el lanzamiento de una línea de crédito que pueda albergar la necesidad de la industria argentina y, ¿por qué no?, de algún inversor de afuera, para poder, digamos, tener acceso a la tierra con financiamiento privado y público. Así que, bueno, esta es una de las misiones que tenemos. De hecho, estamos programando una serie de reuniones con bancos privados y bancos públicos con la idea de proponerles, acompañarlos, mostrarles la radiografía de la realidad de los parques. Hay mucha también necesidad en parques privados, en parques públicos, de acceso al financiamiento para hacer obras intramuros y extramuros. Bueno, vamos a tratar nosotros de impulsar con el poder que amerita habernos juntado las tres instituciones, inclusive a los gobiernos provinciales, marcarles lo que generan los parques en las provincias y en las ciudades, para que también los gobiernos nos visualicen mejor y puedan entender que apoyando el parque industrial vos estás apoyando una herramienta que te va a generar radicación industrial, por ende, te va a generar tasas municipales, impuestos provinciales y empleo genuino, ¿no? Claro. Darío, bueno, hoy la realidad es muy diferente a la de hace 10 años, donde arrancaron con la expo desde Reparques y se forma la institución. Ya hoy, de alguna manera, todo el mundo está hablando de parques industriales. Hay provincias que se pelean a ver quién tiene la mayor cantidad de parques, en el caso de Santa Fe y Córdoba, que vos conoces muy bien. Por lo cual, ha habido avances, pero en materia de infraestructura, ¿qué está faltando? Hay ahí como un ruidito, no sé si es tuyo o de tu teléfono, Darío. No, sí, sí, lo que pasa es que estoy en manos libres porque estoy viajando, pero ¿me escuchás bien ahí? Ahí sí, ahí volvemos a escucharte bien. Así que, digamos, si bien ha cambiado y se ha hecho bastante, ¿qué es lo urgente? No, lo urgente es apoyar con financiamiento a todos los parques industriales, esto es lo urgente, lo urgente porque hay un montón de obra de infraestructura ligada a la capacidad energética que, te diría que el 50% de los parques y nuevos desarrollos están necesitando. Claro. Inversión pública, el privado de por sí viene invirtiendo y fuertemente... Y cada vez hay más privados, parques privados. Pero seguro, porque además, Lía, yo lo dije hoy en el evento, en la Argentina hay alrededor de 650 parques industriales planificados, hay sectores industriales planificados, parques públicos, parques privados, fideicomiso público-privado. ¿Y qué pasa? Hay aproximadamente 8.000 industrias dentro de los parqueras, 700.000 que hay en toda la República Argentina. De manera que el crecimiento que va a haber en el primer, segundo y tercer cordón de conurbano en las ciudades es importante e inclusive en las ciudades que tienen los famosos yacimientos de litio, de minerales, que va a haber que desarrollar este tipo de herramientas para albergar a las empresas de mantenimiento, de logística, de proceso, en toda la zona de explotación que va a haber supuestamente en los próximos años en la Argentina. Así que parques industriales van a seguir generándose, inversión privada va a haber, pero el Estado también tiene que hacer inversiones respecto a la capacidad energética. Y esto es la misión nuestra, ¿no? Tratar de mostrarles la radiografía de la realidad de todas las zonas que tienen potenciales crecimientos. Claro. Leo. Darío, dijiste algo que al pasar que es fundamental, porque los regímenes de financiamiento a la compra de la tierra, no te digo en forma total, sino parcial o un acompañamiento, eso está olvidado. Yo creo que parte del reordenamiento de las cientos de miles de empresas que están fuera de agrupamientos, creo que esta herramienta haría un boom, porque vos cómo lo ves el tema. Es fundamental lo que está diciendo, Leo. De hecho, mirá, hay ejemplos muy cercanos. Toda la cuenca Matanza-Riachuelo tiene cientos y miles de empresas que deben moverse por expediente judicial, y la mayoría no tiene dinero para moverse. No hay manera, porque no ha habido financiamiento en los últimos años en la Argentina, ni siquiera ni de banca pública ni de banca privada. Y esas empresas se pueden mover, pero con la ayuda del apalancamiento del crédito. El mundo creció con crédito. Los países desarrollados crecieron con asistencia crediticia a las inversiones de los proyectos y a los emprendedores. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que el banco privado en los últimos años le estuvo yendo muy bien. Bueno, muchachos, ahora diseñemos líneas para hacer la producción. Todo el mundo habla de empleo, de crecimiento, pero si no aparecen los que tienen el dinero para apalancar y apuntalar proyectos serios, no vamos a caminar. Porque el privado no tiene, hoy lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos es sostenerse, tratar de ser competitivo, volcar sus aportes a su empresa y mantenerse vivo, que es mucho ya. Entonces hoy el crédito es la única herramienta que apuntará al desarrollo de cualquier lugar en el mundo. Darío, vos que sos además un gran conocedor de los temas legislativos de la provincia de Buenos Aires y también de Santa Fe, te quiero preguntar si sabés algo respecto del famoso proyecto de ley que ustedes han trabajado desde Red Park y Huitba y se ha presentado ya hace un tiempo, pero bueno, que no hubo novedades. Eso van a volver a ponerlo en agenda. De hecho, acá tuvimos el jueves pasado a un senador de la provincia de Buenos Aires, también le preguntamos, pero bueno, están, digamos, recién tomando una nueva gestión, pero seguramente lo van a abordar. ¿Ustedes van a impulsar este proyecto de renovación de ley en la provincia de Buenos Aires? Sí, mirá, nosotros trabajamos en el ayornamiento de la ley de parque ya hace cuatro años, como vos sabés muy bien, venimos empujándolo. Y el último acercamiento lo hicimos a través de Huitba la semana pasada con un grupo de senadores y diputados. Lo que ocurre es que, bueno, ¿sabés cuál es el problema de la política? Que tiene que estudiar temas en profundidad, porque bueno, digamos que los políticos tienen que informarse respecto al valor que tienen, por ejemplo, en los parques, y la adecuación de esta ley la tenemos que transitar, y bueno, venimos transitándola con distintos sectores políticos, y bueno, esto lleva un tiempo, lleva un tiempo, y bueno, pero vamos a seguir empujando, pero la verdad, la verdad, la verdad es que, bueno, siempre la política está a destiempo de la realidad, esta es la verdad, hay que decir la verdad, la política está a destiempo de la realidad. Porque el proyecto ese, nosotros lo presentamos al presidente de la Cámara de Diputados hace cuatro años, y yo no puedo entender cómo no nos convocaron para discutir los puntos del asombramiento de la ley. Detalles, claro. Claro, no hemos tenido devolución, nosotros seguimos insistiendo, pero nunca hay devolución, esta es la verdad. Sé que en Santa Fe también están con un proyecto de ley, Sí, de parques productivos, cambiando el concepto de parques productivos. Pero viene de mano en mano también, viene de mano en mano, de bloque en bloque, y nadie convoca a la gente que sabe de parques, porque nosotros hablamos desde el hecho de haber construido parques, diseñado parques, transitado parques, visitado parques, y conocemos parques en el mundo, entonces digo, nosotros dentro de la institución tenemos personas muy capacitadas, Leo es un desarrollador de parques, vos lias, estás cerca de todos los parques hace más de 10 años, digo, a ver, y nadie los ha llamado en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, a ningún lado, para discutir ninguna cuestión que sea ni buena ni mala, con lo cual, digamos, lo que me asusta es eso, ¿no? Por último me diga, mirá, la rechazamos porque no consideramos que está mal. Claro, negociar, digamos, como todos los proyectos. Exactamente. ¿Qué cosas creés que se tienen que ayornar, ya que están fuera de término, digamos? Bueno, no, necesitaría tiempo para poder explicar, explicar claramente sobre los puntos que nosotros desarrollamos en el ayornamiento de la ley. Nosotros lo que presentamos fue un proyecto de reforma de la ley. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? También te voy a decir algo. Sí. En cuatro años, seguramente en la Argentina, en la macroeconomía y en las cuestiones de competitividad, han cambiado un montón de cosas. Hoy por hoy, la ley debería contemplar incluso el aporte de herramientas para desfinanciamiento de banca pública para este tipo de herramientas que le hacen también a los pueblos, por ejemplo. Claro, claro. O sea, yo ya le sumaría ese artículo. Sí. Por supuesto que me dejen, aunque nos dejen último en el marco de prioridades de los aportes públicos, pero que nos tengan en cuenta. Claro, claro. Que las leyes entiendan el valor de lo que les genera a las arcas públicas de los pueblos y de las provincias la existencia de parques industriales. Por otro lado, las ventajas que tienen que tener los parques por parte de leyes y legislaciones locales, la tienen que tener tanto el público como el privado. Basta esa diferenciación de público-privado. Exacto, porque se genera valor para todos. Pero claro, una poca parte del privado viene, compra la tierra, y comprar la tierra ya es una inversión. Sí. En ese pueblo a lo mejor no había parque, el privado vino, compró la tierra, le hago una inversión, atrae inversión y le genera riqueza a las arcas de la comuna. Entonces yo digo, cuidado, esa diferenciación de público-privado, los dos genera el mismo efecto, con lo cual hay que apoyar al centro privado de la misma manera. Totalmente. Por eso yo siempre peleaba cuando el RENPI era para el parque público y no para los privados, ¿viste? Eso no puede ser. Exacto. No puede ser. Darío, Darío, escuchame una cosa, menos mal que te tengo en mi equipo, ¿no? Porque si no, tendría un problema grave. Yo creo que, no sé cuál fue la magia que facilitó la unión de las entidades, pero creo que hoy estamos mejor posicionados para hacer todos estos reclamos, el tema de la tecnología es un tema muy importante de desarrollar en los parques y eso requiere normas especiales. Entonces yo creo que la no respuesta es desinterés y el desinterés trae desinversión. Entonces veo y comparto la claridad de la exposición de todos los extremos que dijiste y yo creo que se va a dar el marco para que vos puedas articular conjuntamente con las otras entidades hermanas una opinión única frente a la política. Exactamente. Bueno, hemos elaborado durante varios meses de reuniones que veníamos en silencio. Por el día siempre explicaba algo, pero yo nunca le decía nada, porque el día viste que andaban todos... Yo quiero todas las primicias. Claro, ella quería la primicia y la verdad que lo que veníamos conversando era la filosofía, el razonamiento y el pensamiento de esta herramienta, o sea, porque las tres instituciones no quedan los parques con qué fin. Con el fin de visualizarlos y ayudarlos a crecer y ayudar a entender a las personas que después toman decisiones en la política y en los pueblos y en la gobernación, de lo importante que son los parques industriales. Totalmente. Todos los ámbitos de la economía, de la sociedad, del crecimiento, estas son ciudades de industria, son ciudades, los parques industriales, son ciudades de industria. Entonces, esas ciudades de industria necesitan apoyo del Estado porque generan mucho para el gobierno y para el Estado. Entonces digo, bueno, empezamos en un marco de entendimiento y nos juntamos y acá estamos. Y la verdad, estoy orgulloso de lo que pasó. Y la verdad que, digamos, no le voy a poner el nombre a quién fue el que empezó con todo esto porque no corresponde, porque yo soy un caballero. Lo que sí te digo es que hubo amplitud y hubo un recibimiento de las tres partes de la misma manera porque los tres pensamos de la misma manera. Queremos la Argentina, esta es la filosofía. Tal cual, y eso es lo más importante, que se generen ideas y se genere trabajo de co-construcción y colaborativo más allá de los protagonismos. Darío, entonces, vamos a recordar, 2 y 3 de octubre, Somos Industria, con también toda la expo de parques y el Congreso Industrial, en el Centro Costa Salguero y en la página web, ¿te la acordás? No, no me acuerdo, como una novedad... Somosindustria.com.ar, ahí van a tener toda la información, así que pueden ya ir pidiéndola, sobre todo para los que están en la etapa de definición de sponsors, me imagino. Como novedad, hay un montón de provincias muy interesadas en traer todo el proyecto de desarrollo que tienen en cada provincia. No las voy a nombrar porque no quiero... No, todavía no. Porque cada uno, estamos conversando, faltan 5 meses, y bueno, nada. Tenemos mucha expectativa, cumplimos 10 años, la idea es que todos nos ayuden a que esto sea un gran evento, a pesar de lo que ocurre en la Argentina, que somos realistas de la realidad, de la macroeconomía, de la economía real, de lo que ocurre, nosotros seguimos apostando, lo hacemos con pasión y esperemos que nos visite todo el mundo. Totalmente, y Conexión Parques va a estar cubriendo y va a tener también alguna novedad ahí que la vamos a contar más adelante, después de cerrarlo. Pero qué bien, qué bueno. Sí, así que bueno. Darío, muchísimas gracias. Te robamos un montón de tiempo, pero ya que te teníamos, aprovechamos. Gracias. Un abrazo, Darío. Gracias, Díaz, gracias, Leo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hablábamos con Darío Parlacino, presidente de Red Parques Industriales Argentinos, Asociación Civil.